Hay un mensaje de una amiga, me parece compañera de él, que si les parece bien lo leeré. Dice así, si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que ríamos juntos y llores solo. Continúa, me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida. Ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar. Eran las 4 a.m. y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia. Solo me queda pedirte perdón por no haberte respondido este último mensaje. Deja entrever muchísimas cosas, muchas especulaciones pueden salir de este mensaje. Lo que nos deja claro es que tal vez Julián necesitaba ayuda, tal vez el abrazo de un amigo, de un compañero. Porque estas fechas, cuando el natalicio de Joan, el 8 de abril, y cuando se acerca también un aniversario luctuoso de su papá, él se ponía así, se ponía muy nostálgico. Le dolía mucho la partida, lo leyeron hace un momento a través de su Facebook. Y bueno, Julián nunca se pudo reponer de...